¿Entiendes? Bueno, ahora para la antigua Cierra, cierra, cierra Cuidado despacio, despacio Acuérdate que hacia delante... Dale... Acelera Si ves que te sientes seguro te atas la cita Ten cuidado con los muertos que hay por ahí, eh Que hay uno que está medio agarrado el agua Bien Te ves que está bien ahora mejor que antes Es que como la primera vez Si quieres, está en un cabo, está alto Y ya estaba Hace un plato el agua, eh Hace un plato Pero, si das la vuelta y cuando coges la ola, a lo mejor... Bien Bien ¿Qué es el muerto? Bien 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 Gracias por ver el video.